¡Suscríbete! Vamos a ver con quien nos subimos El chiste es ir, echar cotorreo Y dejar nuestra huella Dejar nuestra huella En relación a que vamos a ir Vamos a ver amigos Y vamos a ir a la rutita De las Tortugas Con los amigos de Aventura Overland Y este, va a haber más rutas Pero nosotros nos vamos A Tortugas, ¿vale? Ahorita en un ratito llegamos a San Luis Potosí Y vamos a ver Con quien nos vamos a ir Puede ser con aferrados, con rancheros Con quien me suba, porque vengo solo Hoy vengo solo ¡Vámonos! Llegamos a las imágenes Llegamos, ya estamos aquí en Cañada del Lobo Vamos a empezar con Interclubs Aquí estamos con los aferrados Ya te vas a encuerar, Emi Ya, por fin Y tú de sudadera con este calor, güey De pasos de lanza Bueno, nos toca venirnos acá No traemos jeep, ya encontramos Raite Las hieleras vienen con poquito hielo Poquitas chéveres Así que no se nos desesperen Ahí vamos, ahí vamos Vamos con José Miren nada más Aquí nos encontramos el día de hoy ¡El buen Sammy! ¿Cómo estás, carrerito? Bienvenidos a San Luis Potosí Llegamos, llegamos En carro, pero llegamos, güey El JP no quiso jalar el día de hoy No, pero ya sabes que siempre está al tiro Se puso nena, pero... ¡Muy buen José! Saludos compañeros Gracias Por supuesto Segunda del año Segunda del año Aquí estamos Aquí estamos Saludos Ahora vamos con las imágenes Aquí la banda de aventura Aquí ya están las cámaras Pero no hay que robarles cámara ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya llegó el guapo Ya nos estamos enfilando todos En un momento vamos a empezar Poquitos carros Poquitos carros Ahí tenemos al buen Benja ¿A romper la Durango o no? No, esta vez no Esta vez no ¡Voy tranquilo! ¡Óralo! Y ahí está ¡Ñañes! ¡Ñañes! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para ser tan guapo? Así me hizo mi mamá ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ¡Vamonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Uuuh! ¡Eso, ñáñez! ¡Aplausos! No, no trae, pero yo te lo agarro, José. Lo traigo en el carro. Ahí está. ¡Bravo! ¡Vámonos! ¡Ah, bueno, se me vaya a reventar esa pertencada! Sí, ya sé, güey. ¡Joder, señor, santo, güey! ¡Dale, levecito! Espérame. Espérate, espérate, irra, espérate, espérate. ¡Ya, para la foto! ¡Bájalo ahora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que ahora sí ya bájalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salté todo, oiga! ¡Vámonos! 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 ¡Agárrenlo, agárrenlo! Ya están, ya están, ya están. No se golpea wey, está bien No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y Anaguales ya bajó la cubierta Está bien, la bajada ahora Vengan, vengan Están grabando, cabrón No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.